Los seguidores de los cachorros de Chicago festejaban desde el miércoles en la noche el campeonato conquistado ante los indios de Cleveland. Tras la sequía más larga de triunfos de un equipo de béisbol en Estados Unidos, el club entró en los libros de historia al titularse 108 años después de su última serie mundial. Los de Chicago vencieron 8 por 7 a sus rivales en un séptimo partido, después de revertir un 3 a 1 en contra en los cotejos. Una remontada histórica que solo habían logrado los Yankees de Nueva York, los Tigres de Detroit, los Piratas de Pittsburgh y los Reales de Kansas City con el formato de siete juegos en un clásico de otoño. El equipo de la Ciudad de los Vientos rompió con una maldición que los había dejado sin títulos desde 1908.